¡Suscríbete al canal! En este hermoso recinto que es la Arena Monterrey, muy agradecidos con su personal, preparados para el 3 de noviembre, arrancar el torneo y ya el 30 de septiembre, ya próximo de hoy en 8 días, arrancar lo que es la pretemporada. Primeramente buscar el campeonato, ese es nuestro reto y en segundo lugar tener un equipo balanceado, balanceado con gente preparada para jugar este deporte, que es muy celoso, tienes que saber cómo jugar el fútbol rápido. Y balanceado en el sentido de que se van a invitar a íconos regiomontanos a que sean imanes de taquilla, vengan y apoyen, aporten y tratar de llenar este hermoso recinto que es la Arena Monterrey. Sí, yo creo que no va a ser nada fácil, la verdad es que, pero tengo la confianza que yo estoy seguro que con trabajo y con disciplina se puede lograr lo que uno quiere, ¿no? Pero, como tú lo dices, nadie tiene su lugar seguro, no, obviamente no, se va a tener que trabajar muy fuerte, pero confío en que va a haber jugadores con, sobre todo, que tengan la calidad y el perfil que yo busco, Entonces, pues, tengo toda la confianza en que van a salir las cosas bien. El equipo tiene que estar mínimo igual físicamente que los otros equipos, mínimo. Yo quiero que el equipo esté mejor, porque lo que menos vamos a dejar de hacer es de correr y de luchar. Entonces, si estamos bien físicamente, estamos fuertes y nos preparamos, yo creo que no te va a dar miedo para competir contra ellos. Entonces, ya encima de eso, pues, ya le tienes que meter lo que es lo táctico, jugadas, que aquí hay muchas cosas a balón parado, bueno, pues, ya yo creo que eso nos va a ayudar. La verdad es que me da mucha emoción, me da mucho gusto. Como te digo, cuando Gerardo me habló y platicó conmigo que quería que yo viniera y todo eso, pues, enseguida le dije que sí, porque finalmente, pues, esto es mi vida, ¿no? El fútbol y qué mejor aquí, que es como mi segunda casa en Monterrey, que siempre la gente en general me han tratado bien, entonces, pues, ¿qué más puedo pedir? Nada más que trabajar y hacer las cosas lo mejor que se pueda. Así que, muy contento de poder aportar aquí, pues, lo poquito que sabemos y aprendimos y la experiencia ponerla al servicio de esta directiva que trae, pues, todo el interés de darle un gran espectáculo a la gente aquí en Monterrey. Y qué mejor que en este lugar, que es muy propicio para darle ese gusto a la gente, ¿no? El fútbol ha sido mi vida desde niño y desde mi familia, con mi padre, que siempre estuvo inmerso en este ambiente y mis hermanos, por supuesto, también, los papás de Gerardo, grandes amigos de mi hermano mayor, de Leopoldo, que también es papá de Fernando, que estuvo en Tigres. Así que siempre ligados al deporte y particularmente al fútbol, así que, pues, qué gran oportunidad. La verdad, nunca me tocó irlos a ver en McAllen, pero ahora regresan aquí que me invitan, bueno, pues, encantado. Ahora sí que otra vez hacer lo que me guste y además que me paguen, pues, más contento todavía. Gracias por ver el video.